La verdad que excelente, nos sobrepasó desde todo punto de vista. La verdad que nosotros habíamos pensado que era un lugar mucho más céntrico, el salón siempre convoca más gente. Pero bueno, la verdad que superados totalmente con la concurrencia de la gente. ¿Cuánta gente estiman que fue a disfrutar del desfile? Mirá, nosotros habíamos impreso 160 entradas. Que como, digamos, a diferencia de otros años, tuvimos muchísima venta previa. Así que ese día decidimos, bueno, vender casi muy poquitas las que nos quedaban sin venta previa. Y además agregamos un talonario de numeritos que dijimos, bueno, vendemos con eso. Y le damos a la gente el café o el té, ¿no? Que antes que nada pedimos disculpas a la gente por, bueno, porque al principio tuvimos que salir a buscar más sillas, tuvimos que armar más mesas. Este, bueno, pero no fue algo que nosotros, digamos, nunca pensamos que iba a haber tanta gente, la verdad. O sea, nuestros desfiles siempre convocan alrededor de 120 personas, más o menos. Pero bueno, la verdad, todavía no hicimos los números. Nos vamos a reunir mañana para poder hacer ya todo el resultado del desfile económico. Pero la verdad que ha sido todo un éxito. Pedirle disculpas a la gente, obviamente, por esto del espacio, que por suerte lo pudimos resolver. Desde la municipalidad enseguida nos acercaron muchas sillas. Javier Frascaroli también. Así que, bueno, agradecemos a todos infinitamente. Y le pedimos disculpas por lo que no pudimos hacer. Nos quedamos sin nada en el bufet. O sea, ha sido todo un éxito. Bueno, las actividades previstas se pudieron realizar, las casas que estuvieron presentes, los espectáculos. Sí, la verdad, nosotros habíamos pedido a la gente que fuera muy puntual, que a las 5 íbamos a empezar con el desfile. Tuvimos que empezar 5 y media por esto que nos desbordó el tema de armados de mesas y traslado de sillas. Pero empezamos 5 y media y estimamos que 9 menos cuarto terminamos. Así que, bueno, siempre tipo 8 y media nosotros estamos terminando los desfiles. Así que, bueno, la verdad que sí, fue todo bastante puntual, las casas. Bueno, eterno agradecimiento a todos, a todos. Porque la verdad que trabajan muchísimo. Y, bueno, esto también de que esté en el centro, todas las casas, no sé, en dos cuadras están todas ubicadas. Entonces, podían trasladar sus cosas, podían hacer los últimos momentos. Los vestuarios también del salón pudieron ocupar cada uno su espacio. O sea, bueno, se pudo hacer. La gente del salón, la verdad, que nos ayudó muchísimo. Y, bueno, y toda aquella gente que colabora con nuestros eventos, tanto en el armado del escenario, que quedó realmente muy hermoso. El salón ha sido muy destacado la labor. Que no solamente, bueno, la gente de la red obviamente trabajó, pero también toda la gente de la municipalidad y gente de amigas que se acercó y nos ayudó. ¿Cuál será el destino de los fondos recaudados? Bueno, todo lo que resulte, digamos, de las entradas que se vendieron, deducidos algunos gastos que tenemos. Y todo lo que, además hicimos una rifa que vendimos en el momento, que tenía primero, segundo y tercer premio. Todo el resultado de eso va a ser para la Fundación Algarrobo, que también queremos agradecer a todas ellas, tanto Eliana como todas las chicas que están en la Fundación, porque estuvieron todas presentes, nos ayudaron. Así que también un agradecimiento muy grande. Y, bueno, y después todo lo que sea resultado del bufet y de los avisos publicitarios van al fondo de la red que nosotros tenemos para las ayudas de enfermedades crónicas. ¡Gracias!